Salud y Raquel cuentan los días para que sus bebés reciban el alta hospitalaria. Hasta que llegue ese momento, se alojan en el Hotel de Madres, un servicio que ofrece el Hospital Reina Sofía de Córdoba para las mamás con recién nacidos hospitalizados que no tienen donde alojarse. La niña se me quedó en neonato y yo iba y venía a Puente Gení en el autobús. Tardaba dos horas en llegar. Pues pierda mucho tiempo. Soy de Jaén Capital y estoy aquí porque tengo a mi niño ingresado por una cardiopatía congénita. Dijo que había un hotel, que me ofrecían comida, merienda, de todo. Así que en el mismo día lo solicité y a la semana ya entré. Se trata de un área que se encuentra en el mismo recinto hospitalario para que las mamás estén lo más cerca posible de sus pequeños y cuyo uso es absolutamente gratuito. La estancia máxima es de 15 días para agilizar la lista de espera y dar la oportunidad a otras mujeres de disfrutar de estas ventajas. Se le ponen las cuatro comidas y además se le ofrece el servicio de limpieza, también está incluido en el hotel, el cambio de sábana y de toalla. Ve a tu niña cada tres horas, tú vas a tu lactario, te sacas tu pecho, luego le das su biberón. Es que yo para mí, para mí súper bien, vamos, contentísima. Es primordial en los primeros días del bebé el fomento del vínculo madre-hijo. Además, eso hace que los bebés que están ingresados en neonatos puedan también mejorar. Cerca de una treintena de hospitales públicos andaluces ofrecen este servicio, casi el 75% de la oferta de la comunidad.